¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo están ustedes? Me llamo Steven y estoy de vuelta con un análisis fotográfico. Voy a analizar las portadas del álbum A.O. no Kuokke de Hatamoto Hiro. El título del álbum en español es Escena Azul. Vamos a comenzar con la versión CD solamente. Me gusta la iluminación en la foto. Me gusta el color de la iluminación. El color azul me gusta en la foto. Y también en general, pero en la foto sí. A me gusta. A mí me gusta. Sin embargo, tengo problemas con la foto. La cara de Hatamoto Hiro tiene más emoción. Tiene más expresión. más vitalidad. En mi opinión, para mí no me gusta la cara o la expresión facial. Pero me gusta el cabello. Sí, me agrada su cabello. Su cabello da la foto más drama. Bueno, un poquito de drama. Sí. Da la foto dinámica. Sí. La ropa de Hatamoto Hiro es más o menos no super fantástica. No super bueno. Pero está bien. Está bien. Me gustaría ver más vitalidad en los ojos de Hatamoto Hiro. No me gusta el look de sus ojos en la foto. No me gusta el look de su nombre en la foto. Sí. Su nombre para mí debería ser más grande. Quiero ver el nombre mejor. Aquí su nombre está perdido en el fondo. Sí. Mira. Sí. Bueno. Vamos a continuar con la próxima foto. Ok. La portada. Esto es la portada para la versión CD y DVD. Me gusta. Me gusta. Me agrada. Me gusta el pelo. El pelo es desgrenado o embrenado. Pero el cabello da la foto más acción, más actividad. Me gusta. Me gusta. Y también me gusta el pelo facial también. Me gusta el pelo face. Me gusta el look de su cuello en la foto. Su cuello es largo pero no demasiado largo. Sin embargo, me gustaría ver más emoción en su cara. Su cara tiene un poquito de emoción, pero quiero más. Quiero ver más vitalidad en los ojos de Hatamoto Hiro. También me gustaría ver más emoción y vitalidad en la expresión facial de Hatamoto Hiro. Sin embargo, me encanta la foto en Profile. Para la situación funciona muy bien. Porque en mi opinión, a mi parecer, Hatamoto Hiro no tiene el talento de un modelo. Por eso la cara en Profile funciona muy bien. Para mí, la foto se parece un poquito borroso. Borrosa, lo siento. La foto es un poquito borrosa, en mi opinión. Pero, podría ser el look de la foto. Podría ser a propósito. Sí. Para mí, la mejor foto es la versión CD y DVD. Porque me gusta la cara más. Me gusta la cara en Profile. Y también me gusta la iluminación. Para mí, las cosas en la foto funcionan juntos muy bien. Bueno, ¿cuáles son sus opiniones? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Me den sus comentarios, sus suscripciones, su apoyo, por favor. Y muchas gracias por escuchar y mirar. Y adiós y goodbye para el momento.